El segundo asistente a un cuarto hombre es... El compañero de Davidson Sánchez y Mateus Uribe. Sí, Mateus Uribe, jugador de la... ...de madrugada, tempranito en Colombia, comienzan a rodar. Tirlo, marca Borca, sin embargo, Sonce, Sapa de la marca, puede venir a intentar el remate de allá afuera. Zunda, bola por arriba. La bola por arriba del hombre figura el del Tottenham. Soltó el remate, Kim Song, y la bola será de Colombia ahora. Perdimos la pelota en ataque, el equipo quedó partido, se retrocedió, se volvió a armar la figura, pero cuando la pelota volvió al medio campo no hubo presión para evitar este remate libre. Los dos volantes nuestros están en la parte de arriba. Entonces tendrá que venir a proyectar la larga, sí, señor, y saquen largo el doble cabezazo buscando Zapata. Atravesó la mitad de la cancha, atravesó la frontera, la vete larga, verá Lucho, pica Lucho, pica Lucho. Días para ir arriba, corta, sin embargo, Corea, Kim Jong-un, saliendo desde arriba, ojo con el centro, que es bueno, peligrosa para que venga, Sonce, tiene que sacarla rápidamente Borca. La boleril Zapata, poner orden en la casa, salió Zapata, la vete en la pierna fuerte, y de una el cartón. Por fin, ¿eh? Sale Kim-ning, otra vez por la mitad de la cancha, la va pidiendo Sonce, abría en juego, otra vez para Juan, sale picando sobre la base, Juan In-Bong. Le quedó la pelota desde afuera, ojo con Sonce, puede arrebatar a Boleda en el barco, pone la pelota adentro. ¡Gol de Corea! Vino por la derecha, Son, se cansó de insistir por la izquierda y en el medio, apareció por la derecha con un rebate certero violento. Le dobló la vez para el Fredito Morelos, bajaron a Morelos, a ver si la pita el señor Al-Hassim. ¡Qué diagonal es corto! Borca, se complica Borca en la salida, pegaba en uno. El relevo y ya sometió la pelota desde afuera, otra vez no, otra vez no, sope con el palo, el rebote y nos salvamos. Nos salvamos a alguien que Marquiazón deportió en la bola y el palo se salvó Colombia. Sabe que se paró mal Díaz, no hizo la cobertura, dejó el espacio, ni entre el defensor que salió a atender al primer atacante. Su ataca Colombia la va metiendo arriba, ¿dónde está el toro? ¿dónde está el toro? Zapata desde afuera, Lucho. El remate, pedían una infracción, le dice que se levante el Al-Hassim, quedó Luchito Díaz en el piso, en la intención de arrebatar de primera. La más clara del equipo colombiano en el partido, esta pelota que cayó a zona de remate en la segunda acción. Fíjese, en el rebote, es donde aparece Díaz. La pelota de espaldas arriba estaba el Morelos, llegaba sin embargo desde atrás Kim Jong-Wong, soltándola con Kho. Arriba presionándole, mata el toro, llega primero Lucho Díaz, intentaba bajarla, se le pasó arriba Díaz, entonces se está rechazando Kim. Le ayuda el rebate ya Borca, Borca desde afuera de surda, Borca. Y el arquero, qué bueno. Distribuye el juego a través por la banda inferior, van conectando la esférica arriba con Lucho Díaz, va haciendo el contacto otra vez. Levantar ya, hay servicio para quienes estaban esperando el cabezazo libre. Zapata venía desde la zona. Teo Zuribe se desprende ya para pegarle un latigazo ya a Mateo Zuribe. Pega el hombre, venía otra vez el rebote. Arranca Juan Huicó, le puede pegar, llegó. Un hombre en la marca al fin. Y hay dos hombres que lo marcan, cerca de él está Lee Chung-Yoh. Arriba Lee Chung-Yoh, primero Villa, tira en el centro. Estaba Morelos, era acariciarle a Alfredito, era meterle la pierna a Alfredito. Morelos, la pelota del área chica, se va de espiota, se salva Corea. En los últimos cinco minutos, las dos más claras oportunidades de gol de Colombia. Muy bien Villa también. El rebate de Lucho. Otra vez retoma el control de la esférica, la tira Lucho Díaz, primero Lucho. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Gol! ¡Gol! Otra vez Corea, mueven la bola para Lee, ya es un arriba, es peligrosa para que venga otra vez. El rebate, porte exterior de la valla, Juan Huicó. ¡Arriba, Juan Huicó! Sí, salvo Colombia, otra vez entrando por la derecha el equipo surcoreano. Sí, es que bien se acomodan esos atacantes. No se dejan referenciar por el central Lee, tampoco están cerca el lateral. Juegan entre líneas. Ganan las espaldas. Intentando primero recuela. Sale jugando primero con Villa, abriendo para James Rodríguez. Se va un tanto larga otra vez para que venga Villa, la pelota se va desfiada. Echa Lee Shun-Yong, va a levantar el servicio Lee, la pide a Sun Lee para el rebate, el arquero que vuela adentro. ¡Gol de Corea! Lee Shun-Yong, entró, 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 remató el arquero que pone la mano a Arboleda. ¡Lleva la pelota adentro! Dos para Corea. Uno para Contrazona. Kim Moon-Hwan para levantar el servicio peligroso para que venga a Sun. Al final bien cerrando rápidamente el brillo. Queda la pelota para James. Doble cambio de ritmo. James para arriba. James el centro pasado. Al segundo sector cayó Villa. Parecía que no. Lo que va teniendo de nuevo otra vez Colombia. Largo, largo, largo para el 8 días. De James de primera. Es otra cosa con James. Sobre la mitad. Está buscando la auricuela. Otra vez para que venga. Uy, estaba intentando hacer la diagonal. Se quedó en clave. Vamos, vamos para arriba. ¡Colombia! El balón abierto otra vez de James. Pegaban un hombre. Intentaba hacer pegarle. ¡Cabe! Desde afuera. ¡Cabe! ¡Suelta el portero! ¡Llega Bobilla! Tira el centro y cortaron el... El de mayor regularidad. Bobilla. Larga, Villa. Cambio de ritmo. Va a estar aquí el empate. Villa va a tirar el centro. Jugando otra vez Villa. Villa para cargar. Villa espera lucho de ellos por el segundo sector. Villa tiró el centro. Pero va abajo. Casi que... Una sola posterior. Abriendo para que venga Sánchez. Descarga con el portero Arboleda. Sostiene Arboleda. Y ahora cambia de Pierre. Scholl. La bola queda libre. Sigue encima Colombia. Buscando la salida para llegar al empate. El rebate de aquí afuera. Juan Guico. Otra vez Són. Caía por allí. Mateo Zulíbe. Le pegan a Són. Lo van cercando. Llega sobre la portería colombiana. Le pega Són a la puerta. Uy. Contra el arquero. Esperando Falcao. ¡Cabe! Doble enganche. Va a estar el empate. Cabe, Cabe. Ya, ya, ya. Cabe es el arquero. El rebate. Acá me senten de la individual. La corrió para que venga Borca. Está buena bola. Buena bola. Borca. El cabezazo. Falcao. Anda Sanko. Arriba abierto está. Otra vez. Lucho, 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 lucho. La tiro. Pensé que vengan. Ubicado bien arriba para que venga el cobro. Cerrado Arboleda. Venga a mano. Sacando el rápido Arboleda. Vamos a ver. Vamos a ver. Se mueve la pelota. Ya se movió. No. Aquí que dice Falcao. Sí, señor. Otra vez Cames. Uy, aquí la asistencia le queda para Cames en la medialuna. Cames, Cames de zurda. Balón arriba. Lucho. Levantó la bola. Va a estar Burillo. El arquero que la saca. Doble cabezazo. El arquero. Falcao. No, no, no. Invalidado, invalidado. Se levanta la banderola de la asistencia de línea. Uno. Yo la quiero ver. Yo también. Yo la quiero ver. Si es una posición adelantada, creo que no existe. Si es una posición adelantada, creo que no existe.